y más de edificios de 80 mil pisos arrancamos el estacionamiento o sea entonces tiene que venir con ese chip porque tú no agarras un terreno vacío que lleva 45 años baldío con monte crecido y dile al más sabes que a usted le cuesta impuestos municipales mantenerse el terreno ahí y además le cuesta mantenerlo limpio yo me lo voy a cobrar impuestos municipales a usted no le va a costar nada tener ese terreno mientras que usted lo permita usar como estacionamiento de acuerdos habla algo si a uno piensa que la solución está sencilla pero se tardan tanto chef bueno bienvenido primero quiero una introducción a una persona que admiro mucho soy un gran fanático no sé si todavía lo sacan porque yo me desconecto a la vida sanco yo todavía hago reviews del episodio viejo los revistas me gusta particularmente es que estábamos como que hicieron uno dentro del encierro de pandemia y después hicieron otro saliendo en el cierre de pandemia que no sé si la invitada fue tú nos invitamos en acocheo no lo que quiera que hicimos una con rechelle paul con etna fue en un estudio con varias gente y cámaras así que no fue en pandemia porque no había activado pero si hicimos uno también por zoom durante la pandemia uno que recuerdo con mucho cariño porque fue con muchos cocineros panameños hablando de lo que estaban pasando en ese episodio entonces incluimos al al gran don iván y bueno creo que esa fue su última entrevista de hecho y bueno tuvimos la oportunidad de plasmar sus 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 su pensar sobre el momento ese específico sabes hablando de esto que estás hablando yo quiero tengo que agradecerte por él por ese esfuerzo que hicieron porque hay otro podcast también que recuerdo con mucho cariño que se llama bien bien contado buenísimo historia ojalá lo siguieran desarrollando porque bien contado hoy o bien contaba anterior o haciendo episodios especiales porque yo quedé con ganas de la huelga inclinaria porque no veo allá completo de eso de la huelga inclinaria uno de la invasión completo uno de la invasión hay tantos temas que el panameño desconoce también para mí que pues yo creí en los 80 y 90 yo tengo unos recuerdos bien claros de cómo fue toda esa época turbulenta de los 80 en panamá pero yo me he dado cuenta que las generaciones con las que trabajo las generaciones menores o sea es un son conceptos muy abstractos de la historia entonces el trabajo proyectos como bien contado valga redondancia contados como de una de una forma muy coloquial muy 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 interesante la verdad que me gustó muchísimo y lo escuchado creo que tres veces toda toda la serie amerita hacer eso es yo siento que por ejemplo en el cuando cuando estás en saco yo todo si tú hablabas de un poquito la historia la comida donde venía la comida también la experiencia con tus clientes yo me quedé oye mira porque yo estaba muy mal acostumbrado a las entrevistas de televisión que son cortitas muy puntuales y donde el que entrevista ejerce un control enorme sobre el entrevistado al punto que pareciera que el entrevista no habla su punto de vista ni su opinión sino a responder preguntas e interrogado por un entrevistador que se presta para la política panameña pero no para el emprendimiento entonces porque porque he escuchado a colegas tuyos también a a mario vamos al señor de tomillo con felipe a felipe milanes lo escucha en otro podcast cuando están hablando de temas muy particulares régimen laboral y retención de empleados filosofía de emprendimiento en otros podcast y a veces me enojo porque el entrevistador corta al entrevistado cuando el entrevistado está sacando todo lo que es lo más valioso a veces lo que tú consideras como el valor de lo que está diciendo la persona desde tu punto de vista como entrevistador o como creador del del espacio a veces pierde de vista que los que están escuchando que tienen un conocimiento quizás quizás hasta inferior del tema y por eso están buscando el tema están buscando esos insights esas cosas que y sobre todo en el emprendimiento claro que es un mundo que hay que visto en la empresa o no se puede dar de manera en la institución que es una tarifa de clientes así en la empresa o si se puede dejar de llegar de manera en la semana que es una posibilidad que es esa posibilidad que tiene que tener un hambre de clientes стоит y no se puede llegar a las empresas que tienen que ver si se puede iniciar en la empresa o en la empresa o en la empresa la empresa sea esta violencia en esta manera de que hay una lactancia no se puede porque son los años más llenos de incertidumbre porque primero tú tuviste que creer tú en ti mismo brutalmente para llegar al momento de tomar la decisión de decir yo voy a hacer esta vaina y no otra, entonces ya de por sí tú estás tomando un riesgo o decidiste a tomar el riesgo entonces viene todo el periplo dónde consigo la plata, dónde abro mi negocio si es de local a quién me acerco para pedir ayuda, a quién busco para ser mi aliado qué herramientas necesito dónde voy a averiguar sobre lo que necesito para abrir mi negocio, porque un restaurante necesita cosas diferentes a una tienda de ropa, yo no tengo idea Carlos lo que tú tienes que, a dónde tú tienes que ir para abrir esto o sea, aquí en tu bajito, bueno, yo hago arbono orgánico y tengo lombrices en mi establecimiento ¿qué tengo que hacer? o sea, yo no sé ni a dónde tú tendrías que ir para esto, ¿me entiendes? yo asumo que tú tendrías que ir a mi ambiente para algo, a mi tradel porque tienes colaboradores pero cada negocio es un mundo y en Panamá no existe una guía comprensiva de cómo emprender entonces tenemos instituciones que ayudan creo que como Ampime que ofrece cierto apoyo la que se me escapa el nombre que es de tecnología Senacit que de una u otra manera impulsan el desarrollo de algunos emprendimientos en distintas áreas, pero yo creo que se nos olvida lo básico una oficina que diga oficina panameña de emprendimiento donde tú vas, man y hay una persona que te dice ah, señor, usted va a abrir tal y tal negocio tiene que hacer todo esto tiene estos requisitos tiene que ir a hacer esto tiene que, ah, ya usted sacó el permiso de tal cosa no, bueno, necesita esto porque a veces mucha gente se rinde en el intento o se queda en la informalidad entonces, ¿qué pasa? tú puedes hacer plata en la informalidad o sea, eso ha existido toda la vida pero cuando tú buscas seguridad de vida y cuando tú buscas darle seguridad de vida y estructura a tu familia se complica el asunto porque tú ya quieres cotizar para el seguro social porque de repente tú no y sobre todo comenzando tú no tienes plata para pagarte tu seguro quizás no es algo que quieras pero si en algún momento lo quieres ya tú tienes que haber tenido cierto o sea, ingreso cierta economía constante para tú poder decir yo voy a invertir entonces en mi salud y tienes ese gasto pero al principio tú dependes de poderle proveer a toda a toda tu familia esa estabilidad esa estructura esa seguridad que la informalidad te lo hace bien difícil entonces lo que tú haces poniéndose la difícil a la gente es creando más situaciones de economía informal más allá de economía informal buonería que ojo, no estoy diciendo que tiene nada de malo sino que tiene una realidad y la realidad es que no es un camino seguro si lo que tú quieres es una planificación de vida y familia ¿me explico? ok tengo una premisa que se me acaba de ocurrir en la cabeza y me vas a tirar tu línea mi mente trabaja de forma extraña así que vas a ver date cuenta de eso es difícil la razón por la cual nos mantenemos en la a los medios comunicados nos gusta decir los informales es porque ir a hacer ir a inscribirte en el seguro social es un supositorio con ciracha y no no me da la gana entonces yo no tengo ningún incentivo a formalizar me voy a tirar también la parábola del panadero para que me des tu opinión pero tomemos en consideración el caso del reciente pasiero nosotros señor Pineda amigo de todos los panameños elijo cuántas empresas formales tenía haciendo trabajos con el gobierno o sea inclusive la informalidad hacerla hacer la formalidad tan difícil incentiva y crea un espacio para la narcopolítica tú dirías así es lo difícil dices tú o sea dificultar a la mayoría o sea hacer complicado crear empresas formales porque tú por lo que sea con el gobierno es que tiene una empresa formal tú no puedes informar no te vista que no va pero para también lo que hemos visto un esquema en el cual usan el estado para lavar dinero tal vez esto es adrede tal vez es adrede que lo mantienen informal para que solamente las empresas que están amarradas a la narcopolítica puedan cotizar digo no sé honestamente no 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 tengo conocimiento de causa para decirte si eso es así pero lo que sí te puedo decir es que no hay ningún interés ni ningún incentivo o o o o ímpetu de crear mecanismos para que el panameño pueda emprender de forma fácil y eso es evidente o sea eso yo no lo tengo que investigar ni ni tengo que buscar las pruebas o sea eso se hace evidente entonces ahí podemos empezar a ver que 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 son las consecuencias de eso y ahí está una de las consecuencias es una consecuencia totalmente no está diseñado para pero es una consecuencia por supuesto si yo le hago al país entero una algo súper complicado de poder tener tu propio negocio de poder hacerte tú de crecer tú mismo entonces tú vas a buscar dependencia en otra cosa en un puesto político en o sea entiéndase botella después o si porque ojo la formalidad no es un proxy de la moralidad ok si tú eres una persona que por necesidad tú te has tenido que ver la vía informal eso no significa que tú vas a hacer el mal o que tú vas a buscar lo fácil ¿me entiendes? porque la moralidad es una cosa que el trabajo las ganas de trabajar es otra es otra sí déjame el tema la moralidad quería sacar esto más adelante pero vamos a hablar aquí mismo me acuerdo un grupo de whatsapp que me tuve que salir porque dije vamos a discutir qué es lo legal había algunos de ellos que eran funcionarios el gobierno y qué es lo moral no, no, no lo moral es moral lo legal es legal y la cosa no se necesariamente está en alineada si tú estás yendo te parado que es legal pero es moral tus acciones están en lo incorrecto y esto no hay espacio para discusión esa es mi opinión voy a ir para este grupo porque esto no es un tema de discusión aquí pero en la última entrevista que fue quien me dijo entrevista a Domingo que fue este el señor Elfio de Mentirita el me dijo a mí yo le pregunté a él una pregunta para alterar el caldo ¿qué piensas de la mina en la feria del libro? es una feria que en el espíritu de todos los panameños tenemos mucho cariño en la feria del libro yo nunca había visto un panameño decir la feria del libro es una porquería eso lo usan para la va de dinero nadie jamás me ha dicho eso mira yo voy a ser bien pragmático y práctico respecto del tema de la feria del libro cuando yo vi que estaban denunciados la reacción es inevitable decir dije coño bro lo vi más mal de parte de la mina que de parte de la feria del libro ojo por por qué la mina ellos están obviamente van a velar por sus propios intereses independientemente de lo que piense hoy yo no de la minería general la mina es un negocio y la mina va a velar por sus intereses y ellos van a tratar de pautar en todo lo que ellos piensen que les va a dar beneficio así como mucho otro negocio obviamente la feria del libro es algo que pone a una marca visible ante muchos ojos yo no veo nada o sea inherentemente malo en que en que la feria del libro haya aceptado apoyo económico para llevarse a cabo de la mina porque al fin y al cabo a Panamá lo que definitivamente no le sobra es cultura y lo que definitivamente le hace falta es son espacios para el gozo cultural y el intercambio de ideas ok yo manejando la feria del libro yo si hubiera puesto un limitante en como tú podías participar participar dentro para no generar la polémica ok pon tu logo en los anuncios la feria del libro apoyamos la feria del libro por mi no era Panamá whatever ya cuando tú te pones un stand de cosas adentro donde evidentemente lo que tú quieres es cambiar la opinión pública en base a situaciones que se dieron en el país independientemente de lo que yo personalmente domingo valía piense o no al respecto de la minería yo siento que eso estuvo un poco de más ok pero el que ellos hayan recibido fondos como tema publicitario de parte de la mina yo no lo veo indenentemente mal porque por lo que ya te dije o sea aquí en Panamá nadie da plata la cultura la cultura la cultura tiene que rogar en este país y te lo digo yo que me llegan todas las semanas obras de teatro pidiéndome dinero la escuela de no sé a dónde va a poner su acto social del día del día familiar la comunidad de no sé qué en brisa que quieren ellos hacer una una ¿cómo se llama? un desfile o sea el Estado no ha invertido históricamente en este país en la cultura entonces si yo quiero hacer una feria cultural y no tengo plata a pesar además de que de dónde vino parte de esa plata también viene de los recursos naturales que ya sacaste de mi país entonces devuélvemelo pues si lo quieres ver de la forma más práctica posible entonces yo creo que generar una polémica y embarrar el nombre de la feria del libro que es algo que mal que bien ha venido creciendo con los años y se ha ido haciendo un nombre internacionalmente también viene gente de otros lados a la feria del libro yo he viajado con el expreso propósito por ejemplo de ir a la feria del libro de Bogotá mi esposa ama las ferias del libro a mí también me gustan pero ella tiene una pasión especial por ese tipo de eventos y bibliotecas y librerías y ese tipo de cosas y entonces nos fuimos los dos hicimos un viaje a la feria del libro de Bogotá fuimos tres días y bueno y parqueamos en Bogotá y todo eso es un ejemplo de lo que también el potencial que tiene para enriquecer por supuesto claro con el tema turístico yo para agregar y cerrar un poquito esa pregunta yo siento que es como el marido que metió la pata y viene a traerle flores a la mujer después que metió la pata cuando debiste haber entregado flores desde el día uno hasta el día tal o sea la mina debía haber estado invirtiendo haciendo esa inversión desde el día uno en la feria del libro y no hubiese pasado lo que pasó el año pasado claro y digo lo que pasa es que hubieron yo no hubiese pasado porque yo creo que el problema del año pasado fue más contra el gobierno y los formas de la cosa específicamente con lo de la feria del libro lo que te puedo decir es que yo entiendo que la gente se haya ensañado con la mina y sigue le dando palo si quieres y acúsalos de greenwashing todo lo que tú quieras pero siento que no es productivo empezar a darle palo a la feria del libro por haber aceptado esa donación cuando la feria del libro era mucho más que ese espacio que ese pequeño evento que le dieron a la mina allá adentro entonces es como el tema de las olimpiadas y la man la bailarina de Australia ok la bailarina de Australia de breakdancing ajá sí sí ok tú usted sabes el nombre de cualquier otro participante de breakdancing en las olimpiadas ¿quién ganó? nadie sabe porque se están fijando solamente en una cosa en el punto negativo en lo que hay que criticar ok entonces a mí me dolió mucho por los autores de los quienes nadie estaba hablando porque estaba todo el mundo hablando de Minera Panamá mientras que había autores nuevos con su primer libro tratando de hablarle a un público mínimo ya de por sí ya no hay mucha ayuda entonces tienen que gritar por encima de la bulla de cosas que están en detracción al arte a la cultura y entonces seguimos hablando de lo mismo estamos dándole un giro negativo en vez de no hablen ni de la mina y dejan esos manes allá pero lo que hicimos fue darle propaganda a la mina encima cuatro días más sí porque no hay otra cosa como publicidad negativa vamos a decirlo así y menos para una minera quiero regresar a esto más adelante para que veas mis temas de locura ¿cómo se llama eso? ah pero tocaste un punto que no quiero dejar que se pase porque lo hablamos con Jean Carlos que tuvo que ser él me explicaba el tema de él creció lo que me gustó el episodio de él cuando él habla en otros podcast es que él habla muy de su trayectoria cómo él creció de ser el man que llegaba a la cafetería a mirar a la gente mal mientras hacían café a ser la persona que miraban mal mientras hacían café entonces y él habló de lo que tú me dices esa crítica que parece que es es una crítica por el arte de criticar y es algo que por ejemplo yo consumo y genero bastante TikTok y algo que yo disfruto de la comunidad de TikTok no la nacional los panameños en TikTok no sirven la comunidad internacional en TikTok se va a los comentarios a decir algo divertido a decir algo ingenioso a decir algo como pero en lo que yo he visto que son panameños publicando en TikTok generalmente es por ejemplo el día que pues tiene no que me picó en alacrán y lo demás sale un muchacho y que a los hombres no nos matan los alacranes yo y que hay señor por Dios en realidad pero es que no entiendo se pierde y otro sale y dice que lo que tú estás publicando es una falacia no hay alacrán de donde yo vivo y de donde tú vives papi entonces yo siento que tal vez nos estamos yendo como nación o estamos o es o es una parte de madurez ir madurando pasar por esa fase de el crítico constante me acuerdo de otro episodio de Sancocho que la gente llegaba y dije esto tiene un ingrediente de más esto ya no es un Sancocho de acuerdo a la tradición oral de mi pueblo tú sientes que eso es una fase o es que hay gente que se que se atrinchera en esa colina y dice esta es la tradición yo no voy para adelante ni para atrás así me enseñaron el mundo es así esa pregunta sería bueno que se la hicieras a Isaac y a ver de un día después apúntalo ahí esa pregunta el es de el tapar coco sí sí porque este tema en Sancocho Talk será muy recurrente a los dos nos han acusado de romper la tradición o de no hacer las cosas bien por ese tema a él más que a mí porque yo trato de utilizar el salirme de la tradición un poco en el aspecto de la comida panameña solo para buscar una avenida a veces un poco divertida y un poco más engaging con quizás los que no son panameños para atraerte a que lo pruebes no todo el mundo en su vida se ha comido una ropa vieja o un mondongo pero la mayoría de personas en el planeta entienden lo que es una croqueta ¿verdad? entonces yo dije un día en mi restaurante yo voy a hacer una croqueta que sepa a Panamá entonces yo agarré y empecé y agarré achote chorizo tableño culantro y frap yo armé mi croqueta de chorizo tableño que es un bite que cuando tú lo pruebas te sabe a Panamá pero que es una preparación decididamente no panameña no tradicional no quiero decir que es española aunque ellos lo han hecho famoso pero pues la historia de la croqueta trasciende a España pero si son los famosos haciendo croqueta entonces obviamente yo también te lo puedo decir así nosotros Latinoamérica es producto de la colonización española no podemos escaparnos de eso y está clavado en nuestra idiosincrasia no ser españoles sino lo que conlleva la mezcla de esa hispanidad con la con la realidad que había en las Américas en ese tiempo entonces yo uní esas dos cosas y ahora viene un turista y le es fácil entender hey yo puedo comerme eso y eso va a saber a cosas panameñas wow esto está bueno entonces voy a probar esto voy a probar esto un gateway drug algo así exactamente a ponerlo así definitivamente entonces pero yo trato de mantener el resto de mi menú la gran mayoría a pesar de que yo juego con algunas cosas yo mantengo la tradición en las recetas más tradicionales panameñas que hago todos los días en el caso de Isaac y me atrevo a hablar en parte por él porque pues somos amigos y hemos hablado de este tema de estos temas salió en el Sancocho Talks tanto el nombre como el podcast él le ha dedicado su vida a elevar la gastronomía afro panameña para uno darle un lugar de importancia entre todos los otros platos de comida que hay en el país nacionales o no nacionales para mostrar que lleva una separación aparte si hay comida panameña y es parte de la comida panameña pero es también su renglón aparte la comida afro panameña y todas sus aristas pero él sentía que para llevarla al mundo también tenía que darle la modernidad que las técnicas modernas de gastronomía le aportan para él poder darle esa voz de mundo a su gastronomía afro panameña permite interrumpirte aquí para que me incluyas algo ahí porque también la tecnología ha cambiado desde entonces o sea tiene también eso algo que influir por ejemplo nuevas herramientas de cocción que te permiten hacer preparaciones de forma diferente y ahí Isaac me lleva por ejemplo me lleva a una delantera porque yo 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 he utilizado la tecnología para poder ayudarme a hacer mi trabajo más de más alcance ¿no? temas de volumen pero Isaac lo ha usado para poder transformar platos de una manera que tú los reconozcas como una preparación gastronómica actual sin embargo no lo es cuando la aprueba y entonces eso a muchas personas tradicionales no les gustó ¿las ofende? sí y entonces Isaac Isaac es como director nacional de relaciones públicas por un lado y entonces por otro lado cocinero porque él tiene que estar constantemente tenía yo creo que ya ha bajado un poco porque ya él se dio la importancia en el sitial gastronómico panameño que él se merece y ya como que siento yo y esto no lo dice él esto lo digo yo sobre él yo ya siento que él ha podido estar por encima de muchas críticas no de todas pero por encima de muchas críticas de la gente sobre todo que no creyó en él y en su proyecto esa crítica nociva sí sí pero en principio no toda es nociva no, no todas es nociva nace nace de un orgullo por lo nuestro por lo tradicional y de un miedo de que las tradiciones es que las generaciones anteriores Don Iván Stan y mucha gente de la vereda afrocaribeña de Río Abajo todas esas generaciones antiguas y Cecilia Pescado y la gente del Chorrillo que ellos pero ve lo crecieron con ellos así en el pecho de ellos ellos tenían esa tradición ellos llevaban esa parte cultural ellos tenían esa banderita pero las generaciones que venían siguiendo no venían con ese apego entonces tenían este recelo que yo entiendo por esa tradicionalidad porque decían si no es con nosotros esto se va a perder entonces yo siento que muchos de los viejos también veían a Isaac y hasta cierto punto hasta en mí yo viví a menor escala pero también lo vi similar con gente muy tradicionalista que nos veía como personas que vamos a hacer que la gente se olvide de la tradición el tema que algunos panameños por ejemplo con el sancocho de hoy en el trapiche que yo no puedo hacer por tema de realismo no puedo hacer el sancocho con llame baboso porque a la gente le gusta mucho hablar sin saber tú te puedes comer un sancocho con llame baboso en tu casa y más si vives en el interior está mucho más asequible pero la realidad del país es que uno para mí es hasta difícil encontrar llame baboso en suficiente volumen para hacerlo en todos los trapichos por la cantidad de sopa que yo hago todos los días primero segundo ningún panameño ninguno ningún panameño para los que están aquí de los que me dicen a mí o se quejan de que yo no uso llame baboso me va a pagar lo que yo les tendría que cobrar por el plato de sancocho que lleva el llame baboso que cuesta más que la gallina empezando por ahí para darte una idea un saco de llame regular cuesta caro 40 palos caro el llame baboso está en 80 barato y te fue bien y si lo tiene más barato alguien escuchando por ahí me llama me explico sí, sí, sí además no hay ningún incentivo ahorita mismo en el país a ningún productor para sembrar el llame baboso porque la gente no lo quiere comprar porque es más caro porque es más caro y que le entran más entiendo que le entran más plagas el periodo de producción total es más largo entonces si yo te traigo una semilla de vinagre de Costa Rica de llame blanco que crece en pim pum pan no se pone chamey man a veces tú ves esa yuca y esos ñames que vienen de afuera que son una vaga recta así bonita como que no como que nunca tuve ni abajo de la tierra y que además la pueden mercadear a un precio razonable que la gente quiere comprar yo dejo de sembrar lo otro que es lo tradicional es mamá trae un tema de agro que siempre es lo más fascinante y ese tema lo vemos por ejemplo en el cultivo de ahora mismo el café para ahí pasa también a Mael y con la mamá conversó bastante y dice ahora todo el mundo quiere comprarse una finca y meterle café porque está de moda pero ya para cuando ese café está pariendo solo ahora mismo la moda no es capaz de la moda es cacao ahora todo el mundo buscando dónde ir y poner cacao pero estas cosas son muy volátiles muy específicas especialmente con commodities y me lleva a mí al tema que por ejemplo los agricultores son agro pero poco saben poco sabemos de negocios porque ya simplemente manejar el agro es un trabajo de tiempo completo ahora ponete aprende temas de negocio para hacer mercadeo y para hacer todo lo demás es complicado una cosa que yo veo una y otra vez es que cuando a todos los agricultores no va bien saturamos el mercado y el precio de nuestro producto baja entonces la premisa es ok produce más ¿para qué? ¿para quién? si yo produzco más y me va mejor en cosecha vendo por menos digo ahí es lo que ahí es en donde está el gobierno donde el estado entra a crear mecanismos que apoyen al productor no a regalarle vainas a crear los puentes para que sea bien visto que tú agarres 20.000 quintales de mango y los exportes de Panamá a Holanda ¿por qué no? entonces yo te lo digo cuando nací en mi casa tenía un amigo que tenía mango y tenía una finca de mango orgánico en Cocle Caja Vieza entonces de hecho Mónica aquí tú o sea tienes dos de esos palitos sembrados en su son las de Reina los que no tienen la fibra sí pero eso es un injerto especial que ellos hicieron porque estaban criando mango orgánico ok y entonces parece que el fruto resultante les era súper bien para el tipo de riego que estaban haciendo y el tipo de nutrientes que estaban utilizando y todo el tema orgánico cañaron plata entonces él mira por como 3-4 años 3 años el trapiche usó plátanos orgánicos exclusivamente ok de la finca de mango de él tenía más espacio y empezó a intentar con el plátano el plátano que salía de este tamaño y hermoso y bonito se iba a Europa el resto me lo vendía a mí a un precio razonable que yo podía comprar y usar en todos los trapiches este plátano hermoso orgánico delicioso y perfecto entonces a lo que voy es él estaba enfocado completamente en sacar ese producto de Panamá a un precio premium y todo lo que le sobraba lo vendían en el mercado nacional producto premium pero como él tenía tan buena venta exportando su producto entonces él podía vender un producto de altísima calidad a un precio accesible a todos los panameños porque él no necesitaba realmente completamente del mercado nacional solamente para hacer entonces nosotros ¿qué coño estamos haciendo con la piña? encima entiendo que la piña en Panamá es hasta cara comparado con países que tú puedes comprar piña que es más barata que ni cultivan piña entonces el Estado volviendo al tema original es responsable de crear los mecanismos y los puentes y las relaciones para que tú puedas vender eso afuera de Panamá si tú tienes la llamada esa sobre oferta que te dicen que produce más que sea más eficiente pero la eficiencia en cultivo lo que te lleva es abrirte más espacio de mercado pero si a ti nadie te ayuda como país a salir del país entonces te están haciendo un daño y te están maquillando la falta de apoyo de ellos al darte incentivo ¿cómo se llama? subsidio aquí subsidio allá producción agrícola ¿cuál es tu sentido respecto al debería ser un escándalo pero no lo es el tema de los subsidios a los arroceros? digo en verdad no conozco suficiente el tema como para poderte dar una opinión informa yo yo hay temas que no me atrevo a hablar porque no los conozco a profundidad pero digamos hay un tema con la cebolla que de nuevo no entiendo al 100% pero escucho la queja y me pregunto siempre si hay esta queja porque vuelve a ser recurrente todo el tiempo entonces es un tema de que debe haber una planificación si sabemos que toda la producción de cebolla nacional está saliendo para estos meses entonces ¿por qué tú no bajas las importaciones para los meses que está saliendo del cultivo nacional? o estableces una cadena de frío que no te es solamente concentrada en tierra sí, bueno eso ya es otro tema ¿no? la cadena de frío que obviamente la cadena de frío es que el proyecto de la cadena de frío nunca fue terminar en donde estaba hoy ¿no? es simplemente que eso se construyó y ya ya está ahí ya más nada se hace con eso desde el punto de vista de seguridad alimentaria eso se convierte en un tema mucho más importante porque al tú poderle garantizar al productor o no garantizar pues pero ayudarlo a paliar la merma el impacto que es no poder mover rápido un producto de agricultura nosotros en rescate de alimentos lo hemos todo el tiempo me dice ¿qué es lo ideal? me preguntó alguien la vez pasada para la fundación rescate de alimentos ¿qué es lo ideal para ustedes? y yo lo ideal sería que no tuviéramos que existir o sea para mí lo ideal sería que todo eso que se pierden esos camiones que vienen en la autopista porque es calor y porque había tranqui porque el sol le está pegando esos tomates allá atrás y cuando llegan a merca hay que botar la mitad de la vaina o un cuarto de la vaina es una tragedia pero si esa cadena de frío funcionara como idealmente debe funcionar tú por lo menos tú garantizas que la merma en el proceso de distribución sea menor porque aquí hay mermas en agricultura hay merma en cuatro lugares hay merma en campo porque nunca al final cosecha o cultiva o lugar a sacar todo el 100% de la producción sobre todo si es artesanal la segunda merma está en la distribución de productos la saco del campo la transporto la llevo la tercera merma está en el mercado esperando que alguien la compre o en el super esperando ahí a que mientras se va marchitando el culantro ahí que alguien la compra y luego en la casa de la gente cuando se te va la luz y se te daña toda la refri bueno esa es una pero la otra que pasa mucho y que eso ya es responsabilidad nosotros como consumidores es que compramos ahuevasone y después la dejamos en la gaveta y no consumimos es la lechuga el tomate la hierba hay todo en la gaveta de cualquier persona en el país y probablemente hay un vegetal pasando la mar ahí en la esquina entonces tenemos también que tomar conciencia eso me recuerda la mantra que nos enseñaron a nosotros cuando estábamos no sé si a ti te tocó me imagino que sí no hay comida para tanta gente y eso es algo que todavía yo escucho como ambientalista me molesta muchísimo que la gente mira que no hay comida para tanta gente cuando tenemos un sistema que socialmente no es responsable y hay un desperdicio enorme de comida tú no me puedes decir a mí que hay que aumentar el hectareaje de áreas cultivables cuando tenemos un pocotón de comida agotándose ok decir decir que no hay comida suficiente para la gente o se están equivocando en lo que quieren decir o están simplemente equivocados o sea yo diría que la mejor forma de decirlo es que la comida no siempre es accesible para todo el mundo no es accesible pero de que el planeta produce más que suficiente comida para alimentar a cada persona que hay en el planeta eso no hay duda y lo sabemos porque todos los días votamos cantidad suficiente de comida para alimentar al planeta ok quiero tocar un tema antes que se me vaya la cabeza la canasta vacía porque hablo mucho tengo un club de huerteros aquí club de huerteros y estamos entrando en el tema gastronómico porque ya llegamos al punto que ok estos cultivos son nuevos pero que pasa el enjibre no está en ninguna receta casera el enjibre el ajo está en todo tú le echas aceite ajo pero yo digo oye vamos a sembrar enjibre y la gente que te cago con eso entonces estamos metiendo un poquito porque el tema gastro y la pregunta que me sale constantemente es la canasta básica ¿cuántos productos frescos hay en la canasta básica? no tengo idea como está dividida la canasta básica honestamente yo sí vi listado de canasta básica algunos productos que fueron puestos ahí porque sí o sea yo no veo como salchichas puede ser parte de la canasta básica de alguien si no me equivoco estaba en la lista de la canasta básica sardina salchicha casi todos enlatados o procesados de alguna manera yo entiendo el pensar quizás práctico detrás de poner estos productos enlatados así viven pero yo siento o sea yo siento que tú debes de identificar el producto que debe comer la persona para nutrirse entonces luego tú haces una aclaración ok en el mercado hay estas posibilidades de para para llenar el equivalente necesario a la cantidad de pescado que dice la tabla de nutrición que tú debes comer puedes ok encontrarlo en sardinas y entonces las sardinas deben tener este precio es una aproximación que va desde el lado nutricional y bueno tú necesitas omega 3 entonces omega 3 lo vas a encontrar a través del pez enlatado o sea pero es que yo lo veo así de otra manera para qué sirve la canasta básica para decirte yo tengo que llenarme de esta vaina no la canasta básica tiene que ser sobre cómo tú estás nutriendo a la persona porque la nutrición es lo que te hace a ti ser una persona útil una persona que se va a tener salud o sea comer no es lo mismo que nutrir alimentar a alguien no es lo mismo que darle nutrición entonces por eso también en Fundación Descartes de Alimentos cuando nosotros preparamos la comida nosotros no hacemos cualquier vaina no, no yo he visto la receta también tratamos de que por lo menos tenga un nivel de nutrición suficiente para darte sustento para enriquecer entonces la canasta básica en teoría debe cumplir la misma función y por eso te digo si tú no tienes acceso a comerte un pescado fresco entonces pues compra la lata de sardina si no tienes acceso a un pescado fresco pero creo que el mensaje que estamos mandando cuando publicamos esta lista de producto de la canasta básica sin mayor explicación es que esa es mi opción pero entonces es como la carne que hay diferentes tipos de carne creo que la babilla está ahí una fe de las pulpas está ahí y entonces tú puedes coger entre esas carnes así mismo tú puedes ponerle opciones de qué pescado fresco tú nada bueno pues incluyamos la tilapia pues que es un pescado económico y que se está cultivando en el país etcétera etcétera es más tú puedes adaptar producto de la canasta básica con proyectos de corte social que además beneficien a los agricultores o sea ahí te tengo una propuesta pero quiero centrar un poquito quiero aprovechar que te tengo aquí para tienes tanta experiencia en tantas cosas diferentes quiero primero tocar una que estabas hablando antes fuera de cámara con Mónica que es la idoneidad del funcionario la idoneidad del funcionario es algo que yo vengo hablando mucho de hace rato es que yo siento que la gente aunque sea muy idónea para el puesto en currículum llega al puesto y y como que va al ritmo del baile de lo que diga el director que a su vez es lo que diga el presidente y así va la pirámide y si el presidente no dice nada de ahí para abajo todo se agrada y es sentido que la gente me dice por ejemplo yo tengo mis opiniones sobre el actual director de Ampime ni buenas ni malas simplemente él es una persona pero yo hablando con otros emprendedores él me dice Carlos pero él acaba de llegar al puesto él 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 tiene que hacer las cosas él tiene que ajustarse a como es y después empezar a a actuar y yo por otro lado pienso oye pero si fuera así los pelados de vamos y compañía y serena y estarían también ajustándose ellos hubiesen llegado a la junta comunal y decir hola como son las cosas aquí ellos quedan no y la gente llegó y dije no pero no quiero ser injusto pero también si me gustaría darle a César lo que es de César es tenemos que darle un periodo de adaptación a por ejemplo yo esperaría que Raúl Raúl Lampime ¿verdad? no la verdad no sé él él es Raúl Fernández él fue diputado y él tiró la ley la ley conozco a Raúl no sabía que estaba Lampime honestamente él pasó la ley de emprendimiento tú dirías que él es el tipo de funcionario que va a llegar que bueno que es idóneo más o menos porque el tema es que no hay una idoneidad para emprendedor pero él iría tú vas allá con una agenda es bueno pero si tú pones a Carlitos Vargas en Ampime es lo primero que va a hacer es renunciar después de renunciar va a decirte que necesitamos una ventanilla única y que hay que poner país para las parrigas por ventanilla por ejemplo usted está usando un ejemplo de mi ambiente mi ambiente ahora mismo tiene más choferes y secretarias que guardaparques cuando en mi mente mi ambiente debería ser un ejército de guardaparques con títulos científicos recabando datos en campo y buenos salarios porque no necesitamos más secretarias en mi ambiente ni tampoco necesitamos más choferes en mi ambiente no voy a profundizar mucho en ese tema pero te voy a decir lo siguiente con respecto a lo de mi ambiente que estoy muy esperanzado a lo que pueda venir con mi ambiente ahora te soy honesto el tema puntual de lo que tú acabas de mencionar eso es completamente algo una sinergia entre el ministro y la persona que vaya a ser que no sé quién es pero me asumo que ya está nombrada director de áreas protegidas ok ¿por qué? porque hay diferentes escuelas de pensamiento de cómo manejar áreas protegidas epistemología de manejo de áreas protegidas hay hay varios pero vamos a ponerte dos cosas básicas hay la escuela de que dice para proteger hay que conservar y para conservar hay que restringir el exceso la otra escuela dice para proteger hay que educar en la conservación y para educar en la conservación tú tienes que demostrar con hechos contundentes qué es lo que está protegiendo y tienes que darle el material educativo a la gente que estás educando y qué es la naturaleza y lo que está afuera entonces porque si a ti no te importa algo y si tú no conoces algo probablemente no te va a interesar protegerlo y no es que está y muchas veces ni depende de ti cuidarlo o no porque tú eres una persona que puede estar sumamente alejado de áreas protegidas nunca te has puesto ni una bota no has ido a caminar en el bosque ni te importará pero a la gente que se le paga para que le importe es la que tiene que estar pensando cómo vamos a cuidar o digamos cómo vamos a estructurar nuestro legado natural para la futura generación ¿no? entonces esa parte te la voy a dejar hasta ahí pero tú puedes ser idóneo para volver a tu punto de la idoneidad del puesto pero tú tienes que venir dispuesto a trabajar y aplicar lo que tú conoces en tu idoneidad si tú en tu idoneidad aunque seas idóneo tú vas a llegar a sentarte en un puesto y hacer lo que te mandan a hacer de nada sirve que tú sepas qué estás trayendo al puesto qué estás aportando si tú eres un ingeniero municipal y tú sabes que un puente se construye con esta viga yo no sé nada de construcción con esta viga y que si tú no le pones la viga el peso constante de no sé cuántas toneladas que le pasa todos los días por ahí va a romper la vaina tú puedes saber eso porque tú eres idóneo pero si alguien te está diciendo que deja esa vaina así y tú lo dejas así de nada sirve tu idoneidad si tú no vas a ejercer tu idoneidad en tu puesto de trabajo si tú no estás aportando al puesto así que eso eso es lo que es digo hay que buscar gente idónea pero también tienen que dejarlos trabajar ok o sea y ahora mismo hay algunos ejemplos de gente idónea que se le ha dejado trabajar comenzando el el para tu otro punto yo sí siento y no quiero nombrar ningún ejemplo pues lo vamos a dar así pero yo sí siento que hay algunos casos que ameritan un llegar y sentarse y ver el desastre para empezar a tomar decisiones porque a veces para uno es bien fácil criticarte de afuera pero cuando tú entras a un lugar que tiene cero recursos y necesitas recursos primero para pagar a la gente que está trabajando para ti y para la comunidad entonces tú ya tienes un problema bien grande que tienes que resolver comenzando entonces hay algunos que tendrán que ver qué hay a su alrededor para entonces empezar a formalizar su plan de trabajo y hay otros que van a ver avenidas de empezar a trabajar inmediatamente en las cosas en las cosas que pueden mientras que mientras que empiezan a mover aquí yo tengo una pregunta de una forma muy mía de ser la gente me califica de impulsivo yo no los desacredito si lo soy pero mi pregunta es ok yo cuando estoy en un tranque yo estoy amputado porque no sé por qué es el tranque pero si cuando veo que es una mula que se voltea adelante ya entiendo la amputación baja como que dos o tres niveles porque ya que puedo hacer y no sé mucho de PR yo no soy una persona de relaciones públicas soy lo contrario de relaciones públicas pero tú considerarías que es una mala apuesta simplemente llegar y decir por ejemplo Carito Vargas llegan PYME yo llego y digo que sus hermanos tengo tengo 28 choferes 5 carros y 2 están dañados pongo eso en las redes sociales como quieres que resuelva el problema de la caja primero tengo que resolver un tema aquí de planilla de carros dañados y de vainas entonces tú espera que yo termine con eso y después me voy a contigo ser honestos y claros en decir este es el berreguero con el que aquí puedes decir para sucia este es el berreguero con el que estoy lidiando ahora mismo dame chance déjame llegar a tu parada ¿es eso suicidio político en tu opinión o tú crees que te ayudaría a sentir ok por eso que el tema está retratado es que yo no a ver a veces no es un tema de retraso de nada sino que obviamente tú quieres hablar a la gente trabajando pero puede ser que no sea un retraso del todo hay cosas que llevan su proceso lo que pasa es que hay algunos que si han arrancado corriendo entonces tú no puedes evitar hacer la comparación cuando el mío va a empezar a correr está rompiendo la mediana eso es lo que pasa y hay algunos que para mérito de ellos arrancaron corriendo y a pesar de las dificultades que están haciendo y al mismo tiempo están haciendo pública la situación y no me parece mal porque al final yo te estoy enseñando algo que te mantuvieron callado por 10 transparencia algo que hace falta a ese país entonces se lo tuvieron callado tapando todas esas porquerías porque el que estaba on top estaba viviendo la pretty y a quien le importa la oficina fea a quien le importa que no hayan carros a quien le importa cuando alguien se queja muchas redes sociales yo mando la cuadrilla y que corten el monte o lo bloqueo así como hey Raúl me tengo que bloquear sí pero siento que hay un grupo de gente que ha cambiado esa mentalidad esa forma de actuar me encanta que me estén constantemente diciendo lo que están haciendo y por qué y para dónde van después se siente como refrescante es agradable me encanta y quiero que a todo el mundo le gusta vea a los sancionados y man porque alfomente es algo bien sencillo y que es un huevonada de la gente que es la que lo hace yo soy dueño de un terreno y entonces yo me olvido de esa vaina ahí y que quede eso ahí en medio de San Francisco que en San Francisco es un problema importante por decirte un ejemplo pero eso pasa en todas las comunidades del país yo tengo mi terreno allá y si mi terreno yo tengo eso ahí ese monte ha crecido por 10 años papá así como yo soy responsable de fumigar mi casa y de cortar el monte porque bueno yo porque vivo ahí no quiero estar con alimañas pero también mi vecino que sé que se van a quejar si las alimañas se cruzan de mi casa a la de ellos o sea vivimos en sociedad y tenemos que actuar consecuente a una al hecho de que vivimos en sociedad comunidad de PH entonces ese man que tiene su terreno papá usted lleva 10 años que no limpie ese terreno limpielo limpielo o liquídalo o conviértelo en un estacionamiento o alquílalo en un estacionamiento llega un acuerdo con la comunidad por un estacionamiento y bueno para cerrar porque ya producción me dijo que tengo que ir cerrando pero no me quiero ir aquí sin topar esto de usted porque tú tienes doxis o sea tú no solamente eres un empresario de Trapiche que es una institución de la gastronomía nacional también te dieron que yo los veo en su pollo y que man esta gente pasa por todo esto de nuevo vamos a emprender ok quiero estoy trabajando en una parábola le digo la palabra del panadero quiero que me des tu opinión al final vente te hacelo rápido la palabra del panadero es la siguiente tú haces pan haces 50 panes en tu casa en el horno de tu mamá vives con tu papá y los llevas al metro a la estación en el metro a salir al metro hay pan vas pan pan guarra guarra vive en tu casa o en un pedazo en tu casa en tu casa porque en pedazo se complica en tu casita ahí enredo abajo vas y haces tu pan o en Punta Pacífico cuando tú quieras te está yendo bien vamos a hacer 100 entonces esa de 100 tu mamá te empieza a mirar mal de que hey la cuenta de gas hey me estás dañando el horno hey tú estás dándole hasta que tu mamá se cansó señor vaya para afuera y tú dices ok ok hey préstame un espacio ya en tu cocina para hacer pan porque te vas a cobrar tanto ya no son 100 panes hasta que hace 200 panes para pagar la renda quedame con lo que me quedaba hago 200 panes pero ya no puedo ser yo el que lo vende ahora yo tengo que hacer el pan porque yo no puedo contratar un pan aero porque es más plata así voy a contratar a dos amigos que van a dos estaciones al metro a vender los 100 panes y me voy así consecutivamente pero ya más incluso un poquito más del 50% lo que hago es solamente para sostenerme donde estaba cuando vivía con mi papá me llegó un inspector del minsa ay papito póngase los pantalones vamos a ver carne de barrio carne de blanca quita tu multón para que sea liso tienes que cambiar todo esto ok ya no son 50 panes ya no son 100 panes solamente para la renta ahora es renta más gastos operativos hey yo me siento bien vamos a hacer 500 panes ese horno no da cómprate un horno nuevo compras un horno nuevo a crédito así para que te duela con esos letrones de esos letrones de banco son mis amigos pero yo voy a pensar lo que voy a pensar esos intereses que te comen y tú estás feliz estás haciendo 500 panes estás en 5 estaciones en el metro le pago su coimita al guardia y a la gente del municipio para que te dejen ser pues pan un día llegan tus palados y que con 50 120 panes de vuelta hey queso pa que está pasando a Carlos mira es que hay otra gente vendiendo pan haciéndolo de su casa despiratando y entonces tú te diste cuenta el panadero se dio cuenta aquí así se cierra la del panadero y aquí la historia que quiero dar a entender es que para qué crecer si al final cuando creces el hecho de la formalización de eso es un desincentivo a la formalización porque llegas a un punto de lo que llamo un punto de no retorno donde gran parte de tu trabajo es solamente para sostener la operación no para generar prosperidad ni tener una calidad de vida decente aunque yo no sé si sepan de una buena calidad de vida por la madrugadera el tema aquí es ese desincentivo al crecimiento es lo que yo siento que mantiene a Panamá en un 70% de informalidad una locura así enorme tú sientes que esta parábola es reflejo de la sociedad panameña ah yo lo que hice fue cambiar pan por fertilizante pero es una anécdota muy personal porque nadie se entiende con fertilizante como tú sientes que esta parábola es un reflejo real o no dime sin asco y que Carlos mira lo que estás hablando es pacholo eso no es así como tú lo sientes lo que pasa es que yo yo siento que la gente por ver las cosas como la parábola se quedan en la parábola la diferencia está que es muy válido lo que pasa es que todo está en el detalle cuando él estaba haciendo el pan en su casa la ayuda a prestar atención y hacíndole preguntas con el que no estaba contando todo desde el punto de vista de un negocio el que estaba haciendo con la plata cuando estaba viviendo con su mamá y estaba vendiendo un 50% que estaba haciendo con la plata esa parte está abierta eso no está si lo que tú estás haciendo al principio Diego este cuento que como lo voy a terminar se lo he hecho a mucha gente porque es el capricho de mi experiencia abriendo mi primer restaurante propio esa persona debió haber estado pensando todo ese tiempo en yo no quiero seguir haciendo pan siempre en la casa y en el horno de mi mamá eventualmente yo quiero hacer más pan y voy a necesitar otro horno otro tipo ok o de repente hablo con la vieja y le digo mamá voy a comprar otro horno lo voy a poner allá atrás digamos hacer platita yo voy a pagar la cuenta de gas asume responsabilidades empezando entonces ahí te compras más tiempo con la vieja y sigues recogiendo plata para ir desarrollando tu negocio una planificación y una visión tu visión de negocio ok entonces a medida que tú vas tomando estas decisiones tú las tomas con un propósito no es hace plata por hace plata hago esta plata ya tengo los 70 palos voy a comprarme la camisa del inter miami es la real de la vida en mi restaurante con los muchachos por muchos años voy trabajo la quincena renuncio me compro la camisa del barça y para adelante con mi eliminación muy particular ya esa era toda mi visión de la vida después vuelvo y consigo otro trabajo y trabajo 15 días hace ahora en otro restaurante y entonces me compro y dije el eso es un nómada laboral pero es que así hay miles de panameños jóvenes que hacen esa estupidez y tú crees que esto es cultural o es un tema que el sistema educativo les ha fallado hay dos cosas seguramente hay un poco yo no puedo decir que esto es cultural porque yo también soy panameño y no es mi cultura panameño panameño o sea y yo no tengo ese chip para mí si yo quiero algo yo tengo que ir a buscar y entonces pero no es tan a corto plazo como una camisa del inter por supuesto digo las tuve en el momento ese tipo de admisiones cuando tú estás bien peladito cuando tú quieres que mi playstation pero no cuando ya tú no estás en la escuela y tú lo que estás en el mercado laboral es que digo yo sí tengo que decir yo sí vine de cierto privilegio y digo mi papá no era millonario nunca fueron y mi papá pero no pasaste las que pasaron mi papá siempre tuvo dos trabajos a veces tres pero siempre dos siempre yo no recuerdo no ver a mi papá trabajando y tengo pocos recuerdos de mi papá los fines de semana mi papá siempre tenía trabajo mi papá estaba en el trapiche en la mañana en los fines de semana en el banco donde trabajaba los días y en las tardes tenía un negocio donde cultivaba pescado la vendía mi papá vendió armas en los noventa tenía un negocio que se llamaba seguridad y protección acutiva armas en los ochenta o noventa no me acuerdo hace poco tiempo creo que era para los ochenta una vaina de cambio en moneda vendió pescado de todo más mi viejo ha hecho esto mi mamá manejo el trapiche después de la invasión y todo en los noventa el trapiche tiene mi edad cuarenta y un año entonces yo sí debo admitir de que bueno las condiciones que se me dieron fueron condiciones buenas y sí fueron de ciertos privilegios y que no todo el mundo tiene eso pero pero si tú eres un muchacho joven que ya no estás en la escuela o sea que ya lo que tú estás es viviendo ya tú estás en la calle buscando trabajo y tú estás buscando vida entonces tiene que tener más ambición para volver al punto y cerrar la parábola esta persona de cada cada paso que dio en su negocio era como reacción una intención en vez de de reaccionar ante las condiciones que se iban dando interesante si es más difícil tener más sucursales si es más difícil tener una operación más grande pero cuando tú le metes la escala me quiero llevar eso cuando tú le metes la escala a ti te das cuenta que al final tú llegaste a un punto en el que no tienes que trabajar en el negocio la operación del negocio todos los días no la tienes que llevar tú tú quieres llegar al punto en el que tú trabajas en el negocio no la operación de tu fábrica eso genera prosperidad y yo todavía no estoy ahí pero yo estoy llegando a ese punto me tomó uno me tomó años entender me tomó otro par de años poderme salir de la operación del día a día de mi restaurante no será el man que cocina o no será el man que te atiende o no años entonces ahora yo tengo no en todas desafortunadamente todavía por eso que todavía estoy clavado entre algunas pero yo tengo sucursales work in progress yo solamente voy y los visito y les doy las gracias por el trabajo que hacen entonces eso es lo que yo quiero yo me voy a dar mi sucursal de ángel que anda o sea tiene sus temas pues como todos los negocios pero ellos esos manes saben qué hacer y ya llevan años llevando esas sucursales solas porque yo dejé esa sucursal hace varios años y después abrí brisa y todavía estoy en situaciones de que bueno pues yo tengo que abrir el restaurante algunos días tengo que ir a cocinar el domingo pero antes ese era mi diario difícil y has ido mejorando los primeros 3-4 años después de haber abierto yo no tenía días libres a veces un martes me lo tomaba libre y veía a mi esposo y a mis hijos pero ya yo me voy de vacaciones un mes y no se viene abajo el negocio no se quema ¿me entiendes? pero años pero con intención mi intención primero era no tener que ir los fines de semana tras esa fue mi primera intención ¿qué yo tengo que hacer para lograr eso? tener buen personal dejar las cosas claras crear una cultura de trabajo en el restaurante de gente que sabe lo que tiene que hacer porque eso va para beneficios de la empresa y para beneficios propios de cada uno de los colaboradores que viven del restaurante al igual que yo entonces cuando tú trabajas en crear esos ecosistemas tú al final lo que quieres es generar esa prosperidad y para mi prosperidad además del tema económico que me permite llevar mi vida de la forma que la quiero llevar para mi prosperidad es poder darle tiempo a mi familia claro que sí sin tener que estarme sintiendo que hay una vaina que estoy arrastrando o que porque los primeros años Carlos de yo al librar un domingo en el trapiche yo todo el domingo yo estaba estresado y en verano estaba en el momento no estaba disfrutando estaba pensando que algo estaba pasando allá que yo tenía que estar allá que me está apoyando a los pelados entonces yo creo que al panadero le faltó intención le faltó intención quiero cerrar aquí agradecerles a domingo por el elogio de traernos y hablar con nosotros nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.